hola bienvenido a este vídeo hoy quiero mostrarte cuáles son las proporciones básicas del figurín masculino lo vamos a hacer en ocho cabezas lo puedes hacer igual en 10 si quisieras más estilizado pero la forma que te va a mostrar va a quedar estilizado para moda exacto entonces básicamente he diseñado esta plantilla que puedes descargar de mi sitio web es muy sencilla lo único que he hecho es cada tres centímetros realizar estas líneas negras que ves acá que corresponden al número de cabezas asimismo he dejado unas líneas rojas que nos van a determinar la altura de unas partes importantes en el cuerpo y en este lado te he dejado a qué equivale esa altura de las líneas vamos a comenzar primero por la cabeza no vamos a entrar en detalles en este vídeo pero sí vamos a entender las proporciones básicamente la altura de la cabeza es esta hemos hecho un círculo hacia el segundo tercio de esa cabeza es decir que hemos dividido la cabeza en 3 si la idea es que vamos a terminar de dibujar nuestra cabeza vamos a hacer líneas en la parte del mentón vamos a hacer una línea recta que se une con la parte de los pómulos la nariz iría más o menos acá y las orejas estarían en esta parte y continuamos con la cabeza ahora vamos a ir de lo general a lo particular entonces hacia un tercio de la segunda cabeza esta es la segunda cabeza hacia un tercio vamos a encontrar la clavícula que es esta línea roja que vemos acá la cintura vamos a encontrarla en la tercera cabeza en esta parte va a estar la cintura lo que vamos a hacer es que vamos a unir esta línea con la cintura como es masculino pues no nos interesa hacerle mucha cintura y el ancho que determinado para los hombros ha sido el de una cabeza y un poco es decir del centro hacia el lado he tomado el ancho de la cabeza más un poco más el cuello entonces vendría en esta parte y unimos hacia la clavícula si quisiéramos que el hombre fuera un poco más musculoso esta línea la haríamos más curva si la clavícula la ubicamos acá y las líneas de expresión del cuello si ahora en la tercera cabeza he dividido este espacio en 4 es decir que esto corresponde a un cuarto allí vamos a encontrar la base del pecho la base del pecho la podríamos dibujar haciendo una línea muy suave una línea guía y vamos a sacar los pectorales de esta manera si queremos que nuestro figurín sea musculoso como en este caso vamos entonces a hacer esta forma de acá listo es una pose muy básica recuerda nuestro centro va a hacer esta línea roja ahora la cadera se ubica justamente en la cuarta cabeza si aquí reposaría la cadera la cadera en el caso de los hombres va a estar un poquito menos ancha que los hombros si ya esta línea tiene el ancho que corresponde para que te quede más fácil y aquí siempre me gusta hacerle esta salida para que se note que es un hombre un poco entrenado digamos entonces bueno la parte de los genitales iría más abajo de la quinta cabeza puede ser la mitad o un tercio sí y lo podemos unir con las líneas que acabamos de hacer incluso podríamos hacerlas un poco más arriba vamos a borrar un poco de esta parte y estas líneas deben unirse a este músculo que hemos sacado de acá sí bueno para la parte del pecho los pectorales y las abdominales vamos a ubicarlas acá el ombligo va a estar un poco más abajo de la cintura de esta manera si esta es la cintura recuerda la tercera cabeza aquí vamos a ubicar el ombligo arriba del ombligo vamos a tener tres abdominales en el caso que queramos que sea un hombre musculoso vamos simplemente a hacer unas líneas un poco curvas la primera es más corta vamos a hacerla un poco más arriba y la segunda y la tercera son un poco equidistantes y vamos a darle esta forma importante que tengamos el centro un poco marcado y aquí le podemos dar esta forma a los abdominales en esta parte de abajo si lo hacemos más curvo aquí cerramos y en la parte de abajo simplemente podemos dejar unas líneas insinuadas de esta manera sí ahora las piernas entonces vamos a alejarnos un poco para ver todo el dibujo exacto las piernas entonces vamos a hacer unas líneas guías por donde podrían estar esas piernas supongamos que esto está un poco más salida y esto está más derecha las rodillas están justamente arriba de la séptima cabeza mejor dicho esta es la cuarta quinta sexta cabeza si arriba de la séptima vamos a tener las rodillas entonces las vamos a marcar las rodillas los tobillos van a estar a la mitad más o menos de esa octava cabeza sí y a partir de allí vamos a sacar los pies en este caso vamos a hacer unos pies un poco en tres cuartos para que se note mejor el figurín el pie de frente no es tan bonito entonces prefiero hacerlo en este caso en tres cuartos estamos marcando entonces la estructura es importante que tengamos una vista general de nuestro dibujo para ir corrigiendo cosas entonces decíamos que las rodillas están arriba de la séptima cabeza para las rodillas vamos a hacer una forma más o menos como esta sí como está totalmente de frente entonces la vamos a ver así entonces vamos a venir desde esta parte hasta la rodilla alrededor de la rodilla vamos a marcar una ligera curva ya en la parte de la pantorrilla vamos a hacer una curva muy pronunciada de esta manera aquí estaría el tobillo veríamos solamente este lado del tobillo y para el pie lo que vamos a hacer es sacar un poco de talón lo que sería acá y vamos a suponer que tiene algún tipo de zapato no vamos a detallar simplemente lo dibujamos así la otra pierna exactamente igual a los lados de la rodilla hacemos una ligera curva venimos desde la cadera un poco más acá y cerramos y hacemos una curva pronunciada en la pantorrilla hasta el tobillo de esta manera y continuamos igualmente con el zapato entonces sacamos un poco de talón acá los pies lo que sucede es que los estamos viendo más grande porque están más próximos a nosotros y dibujamos lo que podría ser un pie o un zapato sí ahora para los brazos vamos entonces a marcar algunas medidas importantes la primera bueno será una línea que nos diga por dónde va ese brazo digamos que este brazo está acá y este otro brazo está flexionado y puede ser que tenga la mano hacia atrás por ejemplo en los codos van a estar a la altura de la cintura igual que en femenino si está flexionado está para arriba el brazo debemos hacer como un péndulo como una curva y subir un poquitico el nivel del codo hasta acá hasta el nivel de la cadera iría la muñeca y de ahí para abajo si la mano está estirada sería una cabeza sí entonces vamos a hacerlo si queremos que sea musculoso pues seguimos sacando esta parte en la parte de arriba serían dos músculos abajo solamente uno hasta la muñeca ya para dibujar la mano lo que podríamos hacer es me voy a acercar hacemos como una especie de trapecio en el que acá estaría el dedo pulgar y aquí estarían el resto de dedos puede ser que el dedo esté flexionado atrás por ejemplo y lo veamos así y el otro brazo que está flexionado igual pues si si hice músculos en un lado también debo hacerlos en el otro y aquí estaría el codo y lo que sería la mano que podría estar atrás o por delante en un bolsillo por ejemplo de esta manera ya hemos culminado y dibujado nuestro figurín masculino como te decía al comienzo teniendo en cuenta que tenemos un figurín de ocho cabezas y medio lo que puedes hacer para estilizarlo siempre es hacer un poco más delgado por ejemplo el torso las piernas y esto hará que también se vea estilizado espero te haya gustado el vídeo nos vemos la próxima semana con un nuevo vídeo un saludo muy especial a John Esteban que estén muy bien y y y y y y y y y